¡Hola, Ticú! ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Ticú? Un aplauso al señor ¡Vamos, Ticú! ¿Cómo andas, maestro? Bien, bien, muy bien ¿Nos escuchás bien, Ticú? Sí, sí, yo los escucho muy bien Ah, perfecto, bueno, buenísimo Acá estamos, en la radio IMT Online De Lanús Queremos agradecerte que nos des la entrevista Ahí estábamos escuchando La Rockera Que la rompiste en la intro de La Rockera Decí la verdad Decí la verdad Es humilde, ¿no? Pero aparte El sistema Es muy raro Lo que pasó con el sistema porque Originalmente no tenía No tenía piano, no tenía nada De piano O sea, era un tema de guitarras Sí, yo lo escuché con guitarras En otro recital Baradero Y a mí era uno de los temas Que más me gustaba De la banda Y siempre lo tocaba Y un día, bueno Había sido el primero en llegar a la sala Y lo estaba tocando Y llegó uno de los chicos Y le gustó Y desde ese momento Se empezó a hacer así ¿Y son los temas que te generan Ese clima de la gente Se hace un dulce de leche? Y es una locura Los shows Cuando suena ese tema En general los shows de La 25 Son muy calientes La gente Es una locura Yo siempre les comento A mis amigos En broma Les digo que los fans De La 25 Están locos Sí, sí, sí Porque se van horas antes A estar A hacer la previa En el lugar Si tocamos en el interior Viajan Viajan de distintos puntos del país A todos los lugares Hay gente que la besa En todos los shows De todo el país Claro Y no se puede creer Son muy fieles Sí, sí, sí Tico, ¿cómo te va? Buenas noches Me siento muy raro Haciéndote una entrevista Tras 22 años de amistad Pero bueno Es una cosa extraña Podrías decir El Fabi Podrías decir, Tico De que acá Más allá de lo que es El espectáculo en sí O el show en sí Es una suerte Como de tradición Como de misa No quiero comparar Con Los Redondos Pero evidentemente Si ve gente Que permanentemente Los sigue Se ha creado Como una suerte Como de tribu ¿No? Este fan De La 25 Al extremo ¿No es cierto? De estar Tanto tiempo Esperando Los shows ¿Es así? ¿Cómo los shows? Sí Es toda una Una familia ¿Qué sé yo? Vos ves a la gente En los perfiles De sus redes sociales Y el apellido 25 Es uno de los más populares De todos Carlitos 25 María 25 Claro Tico Yo conozco Conozco una anécdota tuya Y no la voy a contar Quiero que la cuentes vos Porque ellos si la cuentan Yo no me lo van a creer Contame ¿Qué es lo que te pasa a vos Después de los shows De La 25 Con el tema De las invitaciones A las comidas Contalo vos Ah bueno Sí Me ha pasado un montón De veces De gente Que Que nos invita Nos invita A Pero no solo a mí A todos Claro Nos invitan a su casa Y Que vayamos a comer A compartir Sí Y Bueno También Esto te lo habré contado Es algo que yo No sabía que existía Antes de estar en La 25 Lógico Lógico Qué sé yo Yo he sido Fan Seguidor De Charlie García Por ejemplo Claro Pero Pero No 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 le hacía llegar Mensajes míos O sea No era que yo tenía Un Un afecto Personal Claro Por el tipo Yo lo admiraba Como artista Claro Acá te da la sensación Todo el tiempo Que la gente te quiere De una manera Muy entrañable Muy entrañable Como un familiar Así Familiar Amigo Entrañable Entrañable Y Y es como Que Como que quieren Que uno comparta También Su vida Y Y es un gran honor Obviamente ¿Qué te parece? Que haya alguien Que piense Que Que uno Vale La pena Obvio Claro Contale a los chicos La anécdota Del cumpleaños Ah Del nene Sí, bueno Una vez Yo entraba A A ensayar Y estaba en la puerta De la sala de ensayo Y me suena el teléfono Y Era un chico Que me Que De De Budge Acá De Lomas Exacto Sí, sí Y Y me dice En ese momento Que bueno Que sabía Que yo estaba Entrando a la sala Empecé a mirar Para todos lados Que sabía Que yo estaba Entrando a la sala En ese momento Y que bueno Que me quería Pedir un favor Y era si le podía Grabar un Un video Para su hijo Que Que cumplía años Ah, mirá Qué lindo Y Bueno Ese día no estuvo Toda la banda Y Estuvimos con poco tiempo No hubo Realmente Eh Oportunidad De hacerlo Y la verdad Es que me olvidé Ah, mirá Me olvidé De decirle a los chicos Para hacer un video Y Y lo llamé después Y le dije Mirá No lo pude hacer Si querés Te grabo un saludito Yo Y bueno Porque el flaco Reagradecido Y Y después me dice Que me invitaba Al cumpleaños Del nene Mirá Y Y nosotros Bueno Teníamos que tocar En Varadero Eh Y yo tenía Un cumpleaños También En otro lugar Y Bueno Me iba a ir Unos días antes Para Varadero Y Y al final Bueno Por distintas razones No No pude viajar Y Y Y decidimos Con mi señora Ir al cumpleaños El cumpleaños El regalo Era para el padre Y bueno Para los fanáticos Y con este Con este muchacho Con su familia Somos amigos Nos frecuentábamos Bueno Ahora Ahora estamos En cuarentena Pero Solemos visitarnos En condiciones normales Nos visitamos O sea Yo vivo en Bud Yo vivo en Quilmes Estamos Estamos lejos Pero Qué grande Qué lindo Qué dato anecdótico Qué bueno De tu parte También Viste Porque bueno La realidad Es que Vos te subís al escenario Ves toda esa gente abajo ¿No? No la predisposición Porque muchas veces No El gesto que él tuvo No Hay No hay gente Que Otros artistas Ni se molestan Ni se molestan Obviamente Sí Pero ¿Sabés qué pasa? No sé A mí No sé Lo que le pasará A otra gente Es tanto El afecto Que se recibe Desde arriba Del escenario Que Hay veces Que se siente en deuda Cada vez El esfuerzo También de la gente Todo Sí Sí Porque hay gente Hay gente muy humilde Que le cuesta mucho Pagar la entrada Las entradas No son Baratas Claro Juntar la moneda Es un sacrificio Y tiempo Viajar Hace el esfuerzo Y hay gente que viaja Y los que viajan No No son Niños bien Claro Son Niños que laburan Todas las semanas Y el fin de semana Ponen la moneda ahí Gente de trabajo Y se van a ver un recital Claro Claro Y se terminó la historia ahí Y después A juntar de vuelta Obvio Claro Claro No es que Y qué sé yo Muchas veces Nosotros después de los shows Nos quedamos Una, dos horas En el lugar donde tocamos Y cuando salimos Están ahí Sí Están ahí Están esperando Claro Qué bárbaro Y cómo Yo no sé Cómo Alguien decirle A uno No, no me voy a sacar Una foto con vos Sí No lo puedo entender Claro Uno lo toma Como una crueldad Tiku Dos preguntas ¿A qué edad Empezaste a tocar teclados Y cómo se llamaba Tu primera banda? Yo empecé A estudiar piano A los Catorce años Catorce Quince años Sí, sí De grande A los catorce Quince años Empecé a estudiar Y poquito tiempo después Tuve 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 La primera bandita Y se llamaba La banda se llamaba Gama Gama La habíamos formado Con unos amigos Bueno Con uno de ellos Todavía Nos seguimos frecuentando Y Hubo otro que falleció Y Y otro que Bueno Vive En otro lugar Claro Como que la vida Los Los separó Mira vos Así que esa Esa fue tu primera banda Y También tenemos entendido De que has hecho Otras participaciones Y has tenido durante Muchos años Una banda Con la cual Con algunos de los Integrantes Seguís compartiendo Un proyecto actual Este Estoy hablando de Para los que no No conocen A ese grupo Aquí en Lanús Es Y eso que recorrieron Muchos lugares Es este Cacha San de Cachos ¿Verdad? Sí Fueron Casi 25 años Claro Ininterrumpidos Nunca Nunca paramos de tocar Impresionante Durante 25 años Qué barba Sí Hicimos 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 de todo Sí 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 Una vez Una vez Este Uno de los cantantes Perdón Uno de los violeros De los De Los Cachas Que vos Obviamente Lo conocés Que es El El chico este Del sombrero rojo Ayúdame Que se me fue el nombre El total El total El total El total Un día agarra y dice Si nosotros hubiéramos ahorrado Cada centavo De lo que De lo que hemos Este De los shows que hemos hecho Seríamos ricos Pero lamentablemente Lo gastamos Todo en cerveza Algo así Creo que Algo así Era Era una banda Que no se le podía Seguir el tren Así nomás No No era Exactamente Exactamente Y con algunos de ellos Sí Obviamente La idea es Generar esa sana diversión Con algunos de ellos Compartís un proyecto Actual ¿Cuál es Tico? Sí Con Bueno Con el chino El baterista Y el Cuervo El saxofonista Tenemos El ojo Hacemos un Homenaje A Sumo El ojo blindado Y presentamos El homenaje a Sumo O sea Recreamos las canciones De Sumo Que es la banda Que nosotros seguíamos En nuestra adolescencia Éramos todos Todos fanáticos De Sumo Mirá Claro Y La vara alta La vara alta Porque Sumo Tenía un sonido En los 80 Que no sé si Todas las bandas Lo tenían Y bueno Teniendo el arnedo Teniendo el arnedo En el bajo Claro Te llenaba todo O sea Tenías un colchón Para caminar arriba Sí Estaba ¿Qué es eso? Superman Troglio El batero Noche Que para él El mejor baterista De rey Del país Nunca ha superado El Superman Troglio Sí El petiso Sí Gran batero Sí Sí Tuvimos Poco antes Del Del bicho este Estuvimos compartiendo Una fecha Con Con Superman Y su banda En 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 Hurlingham Ah Ellos son de Hurlingham Sí Claro Son de allá Sí Él en realidad Vivo en Córdoba Del oeste Pero Pero la banda La banda de él Son todos de Hurlingham Mirá vos Qué bueno Estuvimos compartiendo Una fecha Tocó Tocó Dos temas Con nosotros Fue Un gran honor Imaginate Es un Un ex sumo Claro Estaba tocando Ahí con nosotros No lo podemos creer Claro Que estuvo ahí Que no se la contaron Estuvo ahí Sí Sí Contanos Cómo se completa Los nombres De quienes completan Este El ojo blindado Quienes están El ojo blindado Bueno El cantante Es Nachito El doctor El tordo El tordo Es de profesión Médico Lo escuché Es muy parecido A Luca Lo que canta Lo escuché Sí Tiene Bueno Justamente Muy parecido Lo que más nos gustó Muy parecido Lo que más nos gustó De él Fue la potencia En la voz Sí Sí Y Después bueno Julio Vita En guitarra El mono López Oscarcito Oscar López Una institución Para los que no conocen No lo conocen Es una institución En Quilmes Sí Totalmente El mono López Ha tocado con todo el mundo Sí Gran bajista Gran bajista Sí Sí O sea Cuando decimos con todo el mundo Hablamos de gente como Chico Areas Por ejemplo Apa No No una bestia Sí Sí Tipo que pasa del heavy metal Al jazz Pero como si nada Sí Sí Para mí Bueno Ahí está Yo En En la adolescencia También A mí me gustaba mucho El heavy metal Obviamente La mejor banda La mejor banda De heavy metal Que hubo en el país Para mí Sin duda Era la banda Mordaz Mordaz Era la banda del mono López Sí Una gran banda Una gran banda Vamos a buscar material De Mordaz A ver si hay algo Hay un disco solo Hay un disco solo Y no tiene desperdicio ¿Y de qué año fue eso? Más o menos Para buscar Y es El disco de Mordaz Es del año Si no me equivoco Es del año 84 O 85 ¿Va a ser difícil Contrar algo? No, no Pero hay shows Porque volvieron Hay shows recientes Hay shows recientes Sí Hay material Reciente Con la formación nueva Exacto Exacto Y ¿Cuál es tu referente? Si lo buscas Encontrás Libertad Condicional Se llama Libertad Condicional Creo que es del 86 Tico ese disco Sí ¿Cuál es tu referencia En las chapas? Las chapas Uy, mucho De acá y de afuera No, pero bueno Digamos que Y de acá Charlie Siempre Viste Hay varios Yo siempre fui un fan De Charlie Me mata la sencillez De Charlie Y Qué sé yo Tipos que tocan bien Hay montones Y Claro, pero hay algunos Que quizá te llaman la atención O sea Tipos que Que hacen grandes canciones No hay tanto Y Charlie Me parece que Que no hay con que darle Y de afuera A mí me gustaba mucho Tony Banks Tony Banks El tecladista de Génesis Ese realmente es mi favorito Y bueno John Lord De Purple John Lord obviamente Sí, un referente Después qué sé yo ¿Te hubiese gustado Tocar con Purple? El otro día le preguntamos A Patón Simino Si te hubiera gustado Porque él dijo Que no Como que Creía que no le daba el zapato No le daba el zapato Él decía Y a mí me pasa lo mismo Me hubieran echado a patada Pero viste lo que hiciste En la rockera ahí Dejate en broma El zapato me lo hubieran dado de ellos No sé ¿Qué te iba a decir? John Lord Es el otro Para mí Referente Totalmente En los teclados En la misma época Estaban Rick Wakeman Y Emerson Que eran tipos Que tocaban mucho Pero a mí me llegaba Más lo otro La sencillez De Tony Banks Claro Más sencillo O la La crudeza De Lord Claro Esas cosas Siempre me llegaron Más que las otras Me gustan Me gustan mucho Los escucho Y Pero Me quedo Con Tony Banks Y con John Lord Claro Todo el tiempo O sea que Tico Con lo que decís Podemos inferir De que Te gustan los tecladistas Digamos que juegan Para el equipo O sea Los tipos que aportan No los pirotécnicos Sí Bien Los otros también aportan Todos aportan Cada uno a su forma Es su forma De aportar Claro Qué sé yo Wakeman era el tecladista Y es Y es Era una banda Que no te dejaba Un espacio libre Claro O sea Llenaba todo Llenaba todo Sí, sí Emerson era Era el show de él Fijate si podés meter algo Claro Claro Acá tenés Sí, sí, sí Nosotros ya decidimos Ahora vos fijate Qué podés hacer Claro Ninguno te da ventaja En ningún momento No, no Seguro Y me parece Que los otros Sí Eran Eran más De No sé cómo explicarlo De decir ¿Qué dijiste? Jugar para el equipo Jugar para el equipo Sí, sí, sí ¿Con qué banda te hubiese gustado tocar acá? ¿Con otra banda? Con otra banda Sí, que digas Che, esta banda Me gustaría tocar con esta banda De acá de Argentina De Argentina, sí De acá Y me hubiera gustado tocar en Los Enfermeros O en Los Enfermeros O en Los Enfermeros O en Los Enfermeros Claro Con el zorrito Con el zorrito al lado Sí Claro Sí Los Enfermeros Los Enfermeros Los Enfermeros Bueno, la semana pasada pusimos Jade Ah, dijo En Espineta Jade También Claro A banda de la voz Sí, sí Qué bueno Tico, una pregunta chiquita Estuviste en varios festivales multitudinarios Con la 25 Cosa que te ha generado Una pila de anécdotas Y de buenos momentos Sin ninguna duda ¿No es cierto? Y aparte Esta cosa De que no habías vivido nunca El hecho de tener Un micro Con más de 20 personas Guardaespaldas Sonidistas Iluminadores Asistentes Cosa que Obviamente En tus épocas De cachas and de cachos Era una cosa Absolutamente impensada Qué anécdota linda Que se pueda contar en radio ¿Podés Recordás ahora Que hayas vivido Con alguna figura importante Del rock argentino? Con alguna figura importante Importante Conocida Mira Me quedo Me quedo con Con alguien Que Que me cayó muy bien Y De todos los que conocí Bueno Hay Hay mucha gente Muy copada ¿No? Bueno Vos lo conocés también A Gustavo Joven De las pelotas Sí Te paso Son Toda gente muy buena El que fue Mi profesor de piano Durante muchos años Hoy es el tecladista De Miguel Mateo Ah Leo Barst Ah Mirá Maestro total Sí Sí Hay que tocar con Miguel también Genio total Sí Gran tecladista Pero Mira Me acuerdo El último cosquín Que estuvimos Nos había llamado la atención En la prueba de sonido Que Estaba armado un set De Había un piano Gurletcher Muy viejo Un órgano Hammond De verdad Apa Y Y otros teclados Más modernos Pero Nos llamaba la atención Estábamos con Con el bajista Con Diego Reinholtz El bajista de la 20 Sí Sí Mirando eso ¿No? Claro Qué raro ¿Quién será el que trajo Un Hammond y un Gurlitzer? Y un piano Claro Y Y Y bueno Era la banda De El El ex guitarrista De Black Krauss Eh Y en esa banda Tocaba Nico Berciartúa Ah El hijo de De Vitico Claro Ah mira Nico Berciartúa Y Y bueno Eh Diego lo Lo conoce A Nico Y bueno Me lo presentó Sí Tipo muy amable Diego ya me había dicho Es un tipazo Tipo macanudísimo Mirá que bien Que buena onda Y bueno Recuerdo Eh Que Bueno Esta banda Tocaba A la tarde Bastante antes Que nosotros Nosotros Estábamos para el cierre Creo Claro Y Y Y Ellos tocaban Como a las 6 de la tarde Una cosa así Y a esa hora Nosotros ya estábamos ahí Llegamos justo antes De que ellos Empezaran a tocar Entonces nos fuimos Con Diego A ver el show Sí Claro Eh O sea Pasamos Para el lado del público Y Paramos a ver el show Eh Y veíamos que la gente Se iba Y O sea Había quedado un grupo De Qué sé yo De 500 personas Frente al escenario Que 500 personas En el escenario De Dosquín Ni se ven Sí Es nada Claro Eh Y gente que se iba Pero no se iba A otros escenarios A ver otras bandas Se iban a A tirarse En el medio del pasto A hacer nada O sea A todos les interesaba De ninguna manera Y Y nos llamaba la atención Porque era una banda increíble Era una banda increíble Mirá vos Sí Sí Era Era el rock Claro Puro Como lo hacen ellos ¿No? Como lo hacen Como lo hacen los gringos Claro, claro Eh Y Eh Era una Era una cosa de locos Y nos llamaba la atención Ver eso Cómo la gente se iba Mirá vos Eh Y bueno El cantante En un momento Dijo En inglés Muchachos Ahora en la cabeza Eh Nosotros vinimos A traerles música Claro Y estamos Bueno Dijo también Vinimos en este país Porque tocamos con Nico Y nos queremos a Nico Eh Eh Una sorpresa Para vos Estaba Estaba como muy decepcionado El tipo Y era una banda Increíble Acá van a volver locos A todos Le dijeron Vení 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 Tranquilo Vení En el escenario Estaban esas Esas guitarras Que Acá no las ves Y veis Nos enojamos de verdad Y Una apuesta No es Y un audio de loco Y la gente Estaba la gente Y se fue Y la gente Se fue Y la gente se iba Y O sea Me parece que Lo que ocurrió Es que no estaba La que sabemos todos Claro Ahí estaba la clave Me parece Claro Y Qué sé yo Lamentablemente En nuestro país Me parece que Que Somos muchos De De Una que sepamos todos Claro Si alguna tenés que tener Tirame un centro Como que todo el mundo Necesita La que sabemos todos Y Y no A esta gente No se la perdonaron No había una Que sepamos todos Y Qué sé yo Fue Fue muy Para mí fue Fue raro como músico Aparte vos Digamos Fue maravilloso ver esa banda Claro Pero hacés un juicio Digamos Desde el lado musical Y de todo lo que presentaron Y que ellos Bueno No hayan contagiado ¿No? Sí Puede pasar eso también Ojo Sí Pasa 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 Me parece que no era Una cuestión No era una cuestión De desconexión del artista La gente La gente No acompañó El artista no conectó Con la gente Y Y viceversa Por ahí Claro Algo así Exacto Yo Ustedes Tienen dos DVDs El Shock Y Vivo por la 25 Sí Son completamente distintos Los dos La puesta en escena Digamos Sí Bueno En Shock Yo no estaba Sí No Ya sé que no estaba Por eso te decía Que Yo vi que no estaba Este lo hicieron Lo hicieron en el Teatro de Flores Fue No O sea Fue algo Hecho con Con muy poca gente No Te cuento más o menos Lo que Lo que me contaron Sí Sí Porque yo no estaba Algo muy íntimo Con muy poca gente Sí Y después Bueno Vivo por la 25 En ese sí Estoy yo Vos abrís el recital En realidad Claro Está no humilde Que le cuesta Reconocer Pero ahora uno lo escucha Dice Vos abriste el recital Te están esperando Igual no soy yo solo No No Ya sé La intro la hacemos Con los vientos Con el No Pero el primer El primer sonido Es el tuyo Para mí Por lo que yo Escuché el primer sonido Es el tuyo La primera nota que suena Es tocada por vos Exacto Y bueno Ese fue Bueno pero es otro Fue multitudinario Y fue Yo la verdad que Había canciones Que no conocía Porque Bueno en realidad Los escucho esporádicamente La realidad es esa A mí me gusta Y Llegué a formarme Un juicio Decir O sea El rock and roll De la 25 Es permanente O sea Todas las canciones Apuntan al rock and roll Rock and roll Algunas bandas A veces Buscan otros caminos Buscan matizar Por otro lado O son Diametralmente Opuestas Digamos En el sentido De la propuesta Un día te hace una propuesta Otro día hace otra La 25 Yo Por lo que tengo escuchado Siempre Es el rock Es el rock stone Incluso Incluso más que los ratones No por una cuestión De comparaciones Pero bueno Ratones paranoicos Es digamos Fue digamos Dentro de lo que es El medio Por la parte visual Porque Juanse tenía Un carisma También muy importante Pero ellos Viraron En algún momento Con algunas Digamos Con algunas propuestas Musicales Eso es lo que digo Sin embargo Si escuchás Los discos De la 25 Hay Hay también Hay también Unos cuantos cambios Si bien La banda Mantiene la línea Hay Que se yo Hay una diferencia Muy grande Entre los tres Primeros discos Y los dos Que siguen Por ejemplo Que se yo Con el disco Mundo Perfecto Hay un cambio De sonido Muy importante Hay un cambio En la composición Hay Hay temas Con 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 Colores De jazz Con arreglos De vientos Con arreglos De cuerdas La La composición Varía bastante A mi Es un disco Que me gusta mucho Por el sonido Claro Suena Suena muy bien Suena mucho mejor Que los tres primeros Y sin embargo A la mayoría De la gente Del público A la 25 Vos le preguntás Que es lo que más le gusta Y le gustan los tres primeros Claro Claro Que es el rock and roll Más Más cuadradito Más salvaje Más maceta Está bueno Rock and roll Maceta Está bien Tinku Aparte hay otra cosa De todos modos Siempre estamos hablando De una banda En la cual Tenés En el frente Como frontman Tres violas ¿No es cierto? Claro Y una acústica Sí Eso siempre así Sí O sea Son cuatro en realidad Cuatro violas Cuatro Claro Porque está la acústica también Ah Ahí está Y la acústica a veces toca Y a veces no Cuando canta Y la acústica también A veces está ahí Y otras veces no Bien Bien El de vivo por la 25 Es mundial Sí Espectacular De todos los puntos de vista Desde el punto de vista visual Del sonido Espectacular El escenario La puesta en escena Yo Tinku Sabés que le contaba a los chicos también Que no No te conocen tan en profundidad Que además De la música Tenés un Un microemprendimiento Este Que no es tan micro Pero bueno Es un emprendimiento Y acá Este Es chiquitito Es chiquitito Bueno acá El propietario de la emisora Que tenemos justo acá atrás De los controles Me decía Sí Que Haga su publicidad ¿Por qué no? Este Que nos cuente De qué se trata Y cómo se llama Nos comentabas De cómo están En el tiempo de pandemia Cómo están ellos Porque no Claro Muchos músicos Están haciendo otras cosas ¿Qué lo estaban haciendo En este Además de componer o Claro Sí Bueno Bueno Yo ya había empezado El año pasado Con este Pequeño emprendimiento Y esta vez Bueno Con el tema De la pandemia Y la cuarentena Me dediqué Solamente a eso Porque bueno No puedo salir a tocar Que es lo que hago Habitualmente Sí Tengo Pequeño emprendimiento Junto con mi señora Son dos En realidad Dos Emprendimientos Paralelos En uno Fabricamos Ropa Y accesorios Para Para perros Para mascotas Claro Y Y con el otro Hacemos artículos Para Para yoga Y meditación Mira Ajá Oriental Una cosa Bastante Alejada De lo que es Por supuesto El ojo blindado Para bajar De los recitales Y de los ensayos Le llevo la colchoneta A los chicos Para El agua hirviendo Al agua helada Buenísimo Buenísimo La meditación ¿No? Después de transpirar En el escenario Un poquito de meditación Y relajación ¿Te da adrenalina Tocar? En el sentido de Sobredosis De adrenalina ¿Y en los ensayos? En los ensayos También Ah En los ensayos La 25 Es una banda Que trabaja Con mucha seriedad Los ensayos Son Son muy cuidados Generalmente Ajá Y Entonces Nada Trabajo en laboratorio Es un trabajo Como de laboratorio Como tiene que ser Tomando los pedazos Armamos un show Vemos Si Si se van a enganchar Dos o tres canciones O si le cortamos Un pedazo a una O si le agregamos Un solo a otra De esa manera Trabajamos Y cuando vamos Al escenario Y ahí Bueno Es Ver tanta gente ¿No? Tanta gente Bandera Pensé que los ensayos Y si es No sé Cómo decirte Es Qué sé yo Sos el El 9 de Quilmes Y Tenés que debutar Contra Contra el Real Madrid Claro Con Cristiano Ronaldo Claro Y Y Y todos esos tipos Y decís Y bueno Y vamos A matarlo Y Y Y Y salís más guapo Que nunca Claro Pensé que iba a estar Más tranquilo Ya con el tiempo Pero No 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 Se renueva eso Siempre Se mantiene Igualmente Dico Te hago una consulta Cuando van a tocar Con qué anterioridad Llegan al lugar Cómo se preparan Van todos juntos Eh Cada uno Bueno La 25 también Es una banda muy ordenada En eso Eh Generalmente En los shows De acá De Buenos Aires Cada uno va Por sus medios Y Eh Por él Eh Más o menos Para las Eh Para una determinada Hora de la tarde Vamos El Va el baterista Y Una media hora después Estamos citados Los Los vientos Y Y Y bueno Y yo Ah mirá vos Ah mirá vos No sabía Por eso te preguntaba No Qué buena pregunta Y un rato después El resto de la banda Obviamente Digo Van todos juntos Por ahí Viste Y bueno Eh Prueban sonido Etcétera Etcétera Pero pensé Que no Que iban todos juntos Y pasa que ir todos juntos No No tiene mucho sentido Porque Vamos probando de a uno Viste Eh Entonces se hace Menos matador para todos Y Y Después bueno Si A determinado horario Estamos todos juntos Y Y ahí si Le pegamos una Una pasada general ¿Regulan con el primer tema? Eh No sé No sé No sé Me parece que con el primer tema Salimos a A A chocarnos Entre nosotros Ah por eso Si Por eso Si regulan Eso es lo que Para ajustar Y después Como que van calentando motores Y ahí van viendo Subió un poquito Baja Este Claro Salimos Salimos desaforados Al escenario Y Es muy lindo Son muy divertidos Los shows de la 20 Son Son muy divertidos En general O sea Se ven divertidos abajo Y Y arriba Nos divertimos mucho También nosotros Tico Inclusive En algunos shows Del interior del país Han viajado en micro O en avión ¿Verdad? Ustedes tienen micro propio Eh No No Es Micro alquiler Es siempre el mismo Pero si es de alquiler Es como propio O sea Micro Micro O avión En alguna ocasión Les ha tocado viajar en avión También Sí Claro En avión Que casi siempre Aviones de línea Bien Tico Una última pregunta De mi parte Y después ya te dejo El cierre con los chicos ¿Cuántos días Por semana Y cuántas horas Se ensayan a 25? Eh Oh Depende No Eso no No está demasiado Esticulado Siempre antes De 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 cada show Cuando salimos de gira Siempre nos Nos juntamos Unas cuantas veces Eh Armar Bueno Imaginate Los temas Armar el show Claro De taquito Claro Lo que decía antes Viste Ponernos de acuerdo En los finales Los enganches Y cambiar Ir renovando Ir Ir Moviendo Para que no Digamos Sí Los shows Son casi siempre Eh Siempre Casi siempre Son distintos Claro Sí Hay una serie de temas Que se tienen que tocar En todos los shows Porque Claro Sí Los de sal Claro Es un tema que Casi no falta nunca Pero Después La lista Jamás es igual Nunca Nunca es igual Eh Y otra cosa Que es eso Que tiene Que tiene De De bueno La 25 Es que Jamás Hace Shows Low cost Bien El mismo show Que se ve En Buenos Aires Es el mismo Que se presenta En los distintos Lugares del país Con la misma cantidad De músicos Con los mismos Exacto Sí La formación Es siempre la misma No es que Hay un show En Bahía Blanca Y bueno No van los vientos Claro Siempre bajan Primero Todo lo que viene Se pone toda la carne Al asador No se deja nada Perfecto Sí Los shows La formación Es la misma Y el equipamiento Que es toda Toda la gente Que trabaja Con la banda Sí, sí, sí El personal El coordinador Es siempre el mismo Sonidista Siempre el mismo Claro Los que son Gente de la familia 25 Claro Gente que están Que trabajan Con la banda Desde los comienzos Claro Es un montón de tiempo Qué bueno Qué bueno Bueno Yo lo que Es otra de las rarezas Que tiene la 25 El staff Es gente De la primera hora ¿Cuántos shows Más o menos Sacando de esta situación Lo normal Hacen por año? No tengo idea Bien Número aproximado No No, para decir Hacen por medio Viste Si bueno Tanto Son Deben ser Unos 30 35 shows Por año Por año Bien Está bien Es un buen número Es un buen número Y creo que Para una banda Como nosotros Es Es un nombre importante Y qué querés Tienes que armar Todo para tanta gente No es fácil Si vas a tocar En un barcito No Por eso está muy bien Al tema del lugar Y también No quiere decir Que tocar en un barcito Este mal Todo lo contrario No En absoluto Pero Acá hay mucho más trabajo Quién viene La 25 Cuántos vienen Cuántos vienen Claro Claro Olvidate Claro Sí, sí Agarrate Comida Alojamiento Sí, sí No, no No es así Nomás Es Es una movida Llevar Justamente Por esa razón Porque Porque no No hay shows No, por ahí no conseguís Las fechas Porque también Hay otras bandas Que tienen que tocar También Y el lugar no Por ahí no poder conseguir lugar O Como para tanta gente Claro Sí, bueno Ya eso No No sé No sé cómo se manejan Pero Pero Sobre todo Por la La infraestructura ¿Viste? O sea Movilizar a toda la banda Completa Claro Es Es costoso Es trabajo Sí, sí Armarla Es costoso Es trabajoso Sí ¿Vos participás Del armado de las canciones Con respecto a la O no? Porque a veces Qué sé yo Nosotros ponenle Nosotros tenemos una bandita Tocamos Que esto que lo otro Y nada Yo escribo Y los otros Arman la melodía Claro Y en La banda Tiene sus compositores No, está bien Pero quizás te consultan Viste Algo normal Algo natural Che ¿Te parece esto? Viste Mira A mí siempre me dieron Mucha libertad A todos A todos En general Nos dan mucha libertad Por ahí Junior O Marcos Nos dan una idea Aproximada De lo que De lo que quieren De lo que les gustaría Escuchar Y ahí lo vamos armando Y vos tenés un margen Para laburar sobre eso Sí, sí Sobre esa idea Bien En general Es muy consensuado Trabajamos Trabajamos Lindo A gusto A gusto Claro Bien Eso está bueno Eso está bueno Participa Yo por mi parte No sé Con qué va a venir Gusti Para el cierre De esta nota Yo profundamente Te agradezco Tico No, yo también Estamos en una hora Todos Todos acá Te agradecemos mucho La verdad que Está para hablar Tres horas más Yo te mando Un fuerte abrazo Nos vamos a ver pronto Y acá tengo Un mensaje Un beso grande Para Estela Que nos está escuchando Y viendo Que es tu señora Así que Un saludo para ella también Un beso para Estela también Y muchas gracias Por la entrevista Le secuestramos a Tico Una horita Exacto Bueno Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Quizá cuando pase todo Puedas venir Y darnos una entrevista Acá en el lugar Más adelante Será un placer Será un placer Cuando guste Muy amable Ojalá pase este bicho pronto Y que sea rock Y que sea rock Y más de la 25 Te haría el rock El de la 25 Gracias Tico Un abrazo Un abrazo fuerte Chau Saludos Chau Tico Un abrazo Bueno Espectacular Que lujazo Que nos estamos dando Uno tras otro Palo y palo Impresionante Es otro ritmo Es otro ritmo Que va llevando Que va llevando Al hablar Él piensa las cosas Es más pausado Jorge del Patones Por ahí un poco más Más arrebatado Pero lindo Agredable Pero la verdad Que da para charlar Sí Olvidar Olvidar La verdad Que 10 puntos Tremendo Me encantó La nota con Tico Sí, sí Me gustó mucho Y también Viste Como uno Quizás no identifica Dentro de una banda De 11 o 12 personas Es como que empezás A mirar las cosas Viste Desde otro lugar Exactamente Y más cuando empezás A hacer también Un poquito de música Viste Empezás a escuchar Como yo le dije Empezás a escuchar más Arrancó él Arrancó el show Y le costó decir De lo humilde Que es el disco Y sí Me tocaba a mí Pero bueno Y sí Dice Viste Claro No, no Re bien